El amor nos vamos a la ciencia, se los voy a presentar, es un poquito extraño, es un poquito loco, pero es nuestro doctor más científico en la televisión boliviana. Con ustedes, el loco, el doctor más loco de la tele, ¡Australopithecus! ¡Buenos! ¿Cómo está doctor? Me gusta verlo. ¿Qué creen que le traje hoy? Uy, no me diga que lo va a hacer cocinado. Remolacha. A dieta. Repollo morado. Repollo morado. Repollo con lombarda. Remolacha. Bueno, hoy vamos a hacer un experimento con pH. ¿Quién dijo que en la tele no se aprende? Claro, este es un repollo morado. Repollo morado. O con lombarda. ¿O qué? Con lombarda. O con lombarda. Bueno, les comento, vamos a hacer un experimento con el pH. El pH, por sus siglas, es el potencial de hidrógeno que tiene cada sustancia y sirve para identificar la acidez, alcalinidad o neutro de una sustancia. De un líquido, en este caso, que es lo que vamos a probar. Mejor les demuestro. Sí, sí, lo entendí todo. Perfecto. Les demuestro un poco lo que vamos a hacer. Aprovecho para felicitar los experimentos donde sale disparado como esto. ¿Te gustó? ¿Lo vio? Muy bueno. ¿Esto explota igual? ¿Llegó hasta el techo? Sí, sigue. En este caso no explota. Ok. ¿Esto no explota? Ay, no sé. Quiero mostrarles. Voy a, a ver, nosotros ponemos a hervir la col o el repollo morado y de ahí sacamos esta sustancia que se llama antocianina, que es la que le da el color característico al morado. Antocianina. O sea, de aquí en adelante cuando se pongan morados van a decir, estoy antocianino. Tengo bastante antocianina en el cuerpo. Más fácil, claro, es más fácil que decir morado. Voy a verter este líquido en este recipiente que contiene agua. Azul. Solamente agua y como ven, es el color característico de la antocianina. ¿Por qué? Porque el pH del agua es neutro. Entonces refleja el color de la antocianina. Pero, ¿qué pasa si le agrego un poco de hielo seco? Hielo seco. Hielo seco. Contiene dióxido de carbono. Ok. ¿Qué pasa? Uy. Se antocianino. ¡Mirá! ¡Mirá! Muy bueno. Cambió del azul al... ¡Qué bello! ¿Qué color venía a hacer esto? ¿Usted qué sabe hacer tinte de pelo, Gabriel? ¡Qué hermoso! Pórpura. Mira, para tener esto en la oficina, en la peluquería, puedes tener ahí, en el Salón de Belleza. ¿Y esto cuánto tiempo dura así? Bueno, esto va a evolucionar... Bueno, hasta que se consuma el hielo seco. Hasta que se consuma. Bueno, les comento lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Nosotros cambiamos la cisidez o el pH del líquido. Clarísimo. Y en estos recipientes tengo distintos líquidos disueltos. En este caso, por ejemplo, tengo ácido bórico. Ácido bórico. Mirá. Y ahora, ¿por qué está...? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Azúcar. Azúcar. Parece magia. Limón. Es como magia, ¿no? Y soda cáustica. No te puedo creer. Uh, mirá, ese se hizo verde. Uy, la soda está... Todo cambia te conozco porque se refleja dentro de la tabla del pH los diferentes niveles de acidez que tiene. Del más básico al más ácido. Y ahora, solamente para hacerlo un poco más divertido y vistoso, le vamos a poner un poco de hielo seco. Es antocianina. Antocianina. Antisociales, el doctor. Bueno, ¿qué les parece? Un aplauso para el doctor. Mirá cómo cambió de colores. Muy pronto el doctor, a ver lo que creo que va a estar vendiendo raspadillo. Por último, para cerrar y finalizar, quiero mostrarles algo. En este recipiente tengo simplemente agua y voy a agregar este líquido que se llama fenolstaldeína. ¿Feno qué? Fenolstaldeína. Fenolstalde... feo, feo. Bueno, este es un líquido químico que se utiliza también para... Espera, me está... Momento, momento, tengo una llamada. No, está llamando a alguien en beat, no. Es una falta de... Es no me... Es ciencia, Rodrigo. Lo están llamando en vivo, qué bárbaro, doctor. Tengo una conferencia de prensa saliendo de acá, así que voy a ser breve. Voy a ser muy breve. Entonces, tenemos acá la fenolstaldeína, que es el líquido que se utiliza para marcar el pH. Y a esto le vamos a agregar, en este recipiente tengo soda cáutica, la agregamos al agua destilada. Ahí está. Soda cáutica, agua y fenolstaldeína. Lo agregamos con fenolstaldeína y lo agregamos al agua. Miren, miren lo que va a pasar. Tengo miedo. Miren acá. Cuidado que flota. Cuidado. ¡Guau! Reacciona por el nivel del pH y la sicidez que tiene este. Como ven, es un color fucsio. ¿Está bien, Gabriela? Sí. Calixto, dicen ahora las mujeres. Ahora todos los colores tienen un derivado. Y ahora miren lo que va a pasar cuando agregamos hielo seco, que va a emanar dióxido de carbono que contiene en un gas. A ver. Miren lo que pasa. ¡Guau! ¡No! ¡Se volvió transparente! ¡Qué bueno! Señoras y señores, es el más loco de la TV. Quiero despedirme con esto. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Para nuestros invitados. ¿Qué va a ser? ¿Qué le está echando ahí? ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, doctora! ¡No lo que está! ¡Qué asesor de noche de ahora! ¡Mira y señores! ¡Está! ¡Nos vamos a la pausa porque el doctor tiene una llamada! ¡Tiene una conferencia! ¡Uy, Ropiko! ¡Chau, chicos! ¿Qué tiene que ver esto? ¡Les dejo la colgada! ¡No, ¿qué tiene que ver esto? Porque hay un pollo, ¿eh? ¡Hay un pollo! ¡Es el pollo de la ciencia! ¡El pollo de la ciencia! Nos antoninonizamos hoy. Antocianina. Antocianina. ¿Tenés algo para las redes? Que siempre tenés ahí un as bajo la manga, Doc. Quiero ver si explota, si lo juntamos. Mira, por ejemplo, lo que queríamos mostrar en redes. A ver. Nosotros cambiamos el nivel de pH, pero resulta que esto tiene dióxido de carbono. ¡Me mojó, doctor! No, es vapor en realidad. Es vapor. ¡Ah! Es CO2. Entonces, es yo cero. Dale, mostrame la cámara ahí. Bueno, aquí tengo un pequeño juguetito que quise preparar para nuestros amigos que siempre nos siguen en las redes. Básicamente lo que hago es... ¿Ya? Oquitas de dióxido de carbono. No, se pasa, Doc. Mira. ¡Qué crack! ¡Qué bueno! ¡Qué crack! Doc, ¿estos colores se van a mantener hasta que se acabe el hielo seco? Correcto. Los colores se mantienen hasta que el hielo seco deje de ebullir dentro de la sustancia. ¿Has visto alguna vez esto, Marquina? ¿Gaby, has visto algo así? Primera vez que veo y disfruto de la ciencia, doctor. Le agradezco, mirá. Esa es nuestra intención, le cuento. A ver, y explota, como que explota, ¿no ves? Con airecito. Mirá, a ver, ahí va a caer, va a caer ahí. Mirá, mirá cómo explota. Ahí, cae. Oiga, Doc, ¿y esto? ¿Por qué se puso clarito de nuevo si estaba colorido? Porque en la vida hay que ser claro, Sebastián. Básame mentiras, dijo Gabriel. Muy bien. Perfecto, mucha ciencia en el programa, así que bueno, la gente está conectada, enloquecida. No se va, ahora te explico. Enloquecida está la gente con lo que hace Doc, los niños en especial. Así que bueno, mandalo un saludo a todos tus padres. Bueno, la intención de hacer todo esto en el programa es que la gente vea que la ciencia, además de poder aprender algo, es algo muy divertido. Nos podemos divertir mucho aprendiendo ciencia. Con colores y con todo. Qué capo, qué crack. Esto se lo debemos a un suscriptor que me escribió y me sugirió este, y le mando un saludo a Adolfito. ¿Puede entonces la gente enviarte más consejos? Por supuesto, por supuesto. ¿El suscriptor, se acuerda el nombre? Adolfito. Adolfito. Un saludo, gracias por sugerirnos. Qué grande.